A todas las personas residentes en el barrio se convierte en un campo de batalla. Los refugios de Estado se han vuelto inseguros. Soy Mayal Bayumi, soy de la Franja de Gaza, vivo en Madrid. Hoy hemos salido a la calle para informar a la gente del genocidio sesionista a la población civil de la Franja de Gaza desde hace 49 días. Van pasando masacres diarias en todo el territorio palestino desde hace 65 años. ¿De qué es eso, joven? Me cuesta agacharme. Pues mire, según pone aquí, es el mensaje que recibieron las familias que vivían en la zona norte de Gaza cuando empezaron los bombardeos. Entonces yo creo que lo han tirado como para concienciarnos de qué es lo que ha pasado. Sí, para que nos vayamos enterando. Es una limpieza étnica. Y hoy basan Palestina, mañana basarán a otro lado. Nuestro objetivo para hoy es que la gente sepa qué está pasando y que sepa que su gobierno, su ayuntamiento utiliza su voz para apoyar a un Estado genocidio. El mismo babilito que se manda en la Franja de Gaza. Y es básicamente que avisan al pueblo que tienen que salir de sus casas, abandonarlas en cinco minutos y si no sea bombardeada.